El triste drama de padres que piden ayuda para repatriar el cuerpo de sus hijos muertos en los Estados Unidos. Jason Calderón Lira, de 22 años, murió ahogado en el río Bravo ubicado entre las fronteras de México con los Estados Unidos, a donde intentó llegar para mejorar las condiciones económicas de su familia, que dejó a una comunidad de Condega. Un grupo de unos 16 jóvenes de Condega emprendieron el viaje hacia los Estados Unidos debido a la situación de pobreza que viven en sus localidades. Quiero ayudarlo, papá, hoy por eso, para ayudar a mi mamá también, tratar de mejorar un poco la vida, porque aquí la vida está dura, dijo él, lo que nosotros producimos, el granito de frijol no tiene precio, dijo él, y no hay que hacer, yo no hay lo que hacer, para dónde agarrar, para ayudarlo, me duele en el alba verlos así. Jason quería ayudar a su hermana, que tiene una niña discapacitada, y a su padre Siríaco Lecterio Calderón, quien necesita atención médica, y la agricultura ya no les da para más. El grupo de jóvenes de Condega viajaron por más de un mes, y cuando ya estaban por llegar a San Antonio, Texas, Jason no logró pasar. Ahora don Siríaco está pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo. Como familia, yo como padre, pues mi deseo es de que se pudiera repatriar el cuerpo de mi hijo hasta acá, para darle cristiana sepultura. Para cualquier ayuda pueden llamar a don Siríaco al 82 84 83 85. Doña Cruz Antonia Díaz Pérez también está pidiendo que le ayuden a repatriar los restos de su hijo, Luis Edilberto Mondragón, de 44 años, quien falleció en Nueva York producto de un infarto. Su hijo se había ido a ese país hace 16 años para trabajar, pero desafortunadamente perdió la vida. Lo que quiero es que la población me ayude para atraerlo, porque yo quiero que sus restos vengan a reposar a su pueblo. Cada ocho días, cada cinco días, él me estaba llamando, por eso es que lo extraño tanto. Él me decía, mamita, me decía, te quiero mucho, me decía, y hasta me había dicho que se iba a venir pronto, me decía que se iba a venir. Para cualquier ayuda pueden depositar a la cuenta del Banco Lafice 6215-04-001. Desde Estelí les informó Roberto Mora.